Estos dos jóvenes que perdieron la vida se cruzaron esta autopista en el poniente del Distrito Federal. Estos jóvenes iban a comprar a una tienda algo de alimento para poder comer. Ellos se dedican a la construcción y lamentablemente no se fijaron, es una autopista. El taxi los atropelló y mató a los dos. Aquí están las personas fallecidas. Su vida quedó en el asfalto. Los vehículos avanzaban a alta velocidad. Dos hombres trataron de cruzar la autopista México-Toluca en Santa Fe. En ese momento todo se juntó. El hambre, la oscuridad, la alta velocidad y la imprudencia de los peatones. El desenlace fue mortal. Un taxi los embistió. Cuando iban pasando, cuando ya venía ahí, porque también yo no lo vi ahí, porque estaba yo ahí, también ya quería yo venir. Yo como son jóvenes, pues vinieron juntos los dos, así. Ante la mirada atónita de familiares y curiosos, los cuerpos yacían en la carpeta asfáltica. ¿Son tus familiares? Sí. ¿Quiénes son? Este, es mi sobrino. ¿Cómo se llama? Este, Alfonso Cruz Córdoba. ¿Qué edad tiene? Tiene como 15 años. Para médicos, nada pudieron hacer para salvarles la vida. El conductor del taxi fue detenido por los elementos de la Policía Federal. Sin pensar, el descuido y el hambre extinguieron su vida. ¿No te da tristeza? ¿Te veo tranquilo? No, pues, la tristeza. A veces lo que estoy pagando aquí, pues, ya ves allá, pues, no tenemos dinero, somos pobres. También te doy cuesta, por favor, para secundar. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... Al Extremo.